Bueno, estamos con Ariel Rivata. Ariel, queremos que nos informe sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo y las clausuras en los bares nocturnos. Bueno, tenemos tres hechos que se han venido... Es un seguimiento de una actividad, de unos expedientes que se vienen siguiendo en el departamento de locales nocturnos, entre ellos, digamos, locales bailables, o digamos tipo PAP, y dos... un despacho de bebida y copio y un bar. Han sido clausurados por la municipalidad. El PAP es por un inconveniente en la habilitación municipal, debido a que en la municipalidad se venía tramitando... Eso anteriormente era un bar, pidieron el cambio de rubro a PAP y tenían que cumplimentar una serie de requisitos, de los cuales se les fue dando una mano, digamos, de la municipalidad para que llegaran a cumplimentar. Como ser bomberos, plan de emergencia, matafuegos, extractores, baños... Entonces, bueno, se fue emplazando. Los tiempos fueron corriendo y, bueno, esta gente no pudo llegar a cumplimentar. Entonces, se hizo anteriormente una clausura provisoria. Después pidieron una prórroga más al caso. Se le dio la prórroga y siguieron sin cumplimentar los requisitos que establecía la ordenanza. Se lo había emplazado días anteriores para que dieran el último plazo para dar cumplimiento por el término de 72 horas. Y esta gente no dio cumplimiento. Por tal motivo, la señora jueza de falta libró la sentencia de clausura y se procedió a la clausura del PAP que está ubicado en la calle San Martín. Bueno, hablamos de las clausuras en los distintos bares. Bueno, tenemos muchos reclamos por los ruidos molestos. Hay un inconveniente. Todos estos tipos de bares se encuentran con unas fonolas que le introducen una moneda y eligen el tema y escuchan. Los volúmenes son... Hay distintos tipos de temas, pero los volúmenes son muy similares a los que se escucha en un boliche baila. Están entre los 90 y los 100 decibeles alguna vez. Entonces hay muchos vecinos que llaman porque no pueden dormir y le ocasionan un ruido molesto. Y están... ¿Y eso no es únicamente los fines de semana? ¿Son los días de semana también, Ariel, o no? Días de semana porque el bar puede abrir todos los días, digamos, a excepciones, digamos, por ejemplo, los fines de semana, si es bar porque tienen dos baños y pueden llegar hasta las 6.30 de la mañana. Los despachos de bebé y copeo solamente poseen un solo baño. Entonces tienen que elegir qué sexo quiere que concurra a ese determinado. Generalmente el masculino. No puede haber personal femenino. Y ellos tienen que cerrar 4.30 de la mañana. Y todo esto tiene ese tipo de fonola. Nosotros hemos ido a medir, hemos clausurado dos bares. Uno que está ubicado en la calle Corriente y Belgrano. Ese es por ruido molesto. Estaba aproximadamente entre los 80 y los 90 decibeles. Los vecinos habían reclamado. Bueno, en este momento se han hecho los trámites. Se le ha... Lo que hemos regulado es fonola. Y se le ha clausurado la perilla donde levantan el volumen. Y con un levantamiento de una clausura en forma provisora. Y si ellos vuelven a violar esa faja y vuelven a entrar, se vuelve a la clausura que tienen. Y el último ha sido el día sábado en la calle Córdoba. Y... Sol de Mayo. Un bar que también había un expediente donde vecinos venían de hace mucho tiempo. Diciendo, bueno, por ruido molesto. Bueno, conjuntamente con personal policial. Se procedió a hacer una inspección. La policía hizo un allanamiento. Donde se contrataron menores de edad. Y el ruido molesto, por tal motivo, se procedió a la clausura provisoria. Hasta que regularicen la situación. Se va a tomar la misma medida. Esto va a una multa. Y se va a regular la fonola. Y se lo va a hacer responsable. Caso contrario, se va a empezar a decomisar ese tipo de instrumento, digamos, sonoro. Para que no ocasione ruido molesto a los vecinos. Porque es el inconveniente que está trayendo, ¿no? Bien. Ariel, en algunos de los bares que han clausurado, ¿se ha encontrado algún tipo de... Alguna sustancia que puedan consumir los que están presentes? Sí, el personal policial ha encontrado, digamos, sustancias, digamos, así que, no sé, tipo cigarrillo. No sé qué es lo que... Pero nosotros no somos la autoridad de aplicación, sino un proceso policial. Nosotros lo que estamos apuntando es que estamos en gran problema en Villa Rosario. El tema de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Y estamos siguiendo también con el tema de los kioscos, porque ustedes creen que los kioscos que están a la madrugada no están porque venden caramelos ni chupaletas, sino es porque venden alcohol. Y venden alcohol no solamente a menores, también hay una ordenanza que establece que acá se ha regulado a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, no puede nadie adquirir alcohol en ese horario, en el kiosco o similares a ellos, ¿no?